En este programa vamos a aprender sobre los tsunamis. ¿Qué es un tsunami? Un tsunami es una ola gigante en el océano. Tsunami en japonés significa ola de puerto. La mayoría de los tsunamis ocurren en el anillo de fuego del Pacífico, un área en el océano Pacífico donde hay una gran cantidad de terremotos y erupciones volcánicas. La mayoría de los tsunamis ocurren a causa de terremotos submarinos. Si el terremoto es lo suficientemente potente, el movimiento repentino del fondo del mar puede hacer que el agua por encima de ella vaya hacia arriba y luego caiga de nuevo hacia abajo. La ola crea entonces carreras bajo la superficie del agua y se hace más grande a medida que se acerca a la costa. A medida que las olas estrellan en la Tierra, el agua del tsunami puede llegar a mil pies tierra adentro y ser lo suficientemente fuerte como para destruir casas y árboles. Las erupciones volcánicas también pueden causar tsunamis. La erupción puede ser bajo el agua o en tierra. Los tsunamis son muy peligrosos para las zonas costeras. Aunque es imposible predecir un tsunami, una vez que se forma, los científicos pueden predecir cuándo y dónde golpeará la Tierra. Las alertas de tsunami se pueden emitir y ayudar a evacuar a las personas que viven a lo largo de la costa. Las alertas de tsunami se pueden emitir y ayudar a la intensidad. Las alertas de tsunami se pueden emitir y ir a la intensidad. Los científicos se pueden emitir y ayudar a las personas que viven a las personas que viven a la Tierra. Las alertas de tsunami se pueden tener el agua o en tierra. Gracias por ver el video.